Estar aquí en Veracruz Me siento como, como que, como dicen Como excitado, excitado con toda esta gente Un pueblo muy caluroso Así como es su gente Y la verdad que espero que esta noche Se vaya la gente feliz Yo les pedí, ahora que no me la entrevista Les pedí que se vinieran con doble calzón Porque se van a irmeados de la vida Esperamos que toda la gente disfrute Se la pasen bien, pero bien chingón Hoy porque es mi primera vez aquí en Veracruz Esperamos que se lleven un buen sabor de bocaneado ¿Qué es lo que esperas de esta noche? ¿Qué onda mi reina? ¿Qué es lo que esperas de esta noche? Mira, yo espero que para yo vayan a ver Dos viejas bien buenas Porque siempre que me tocan puras gordas Dos viejas buenotas para subirlas Y para que vean que en Veracruz hay buena carne Como lo he tratado aquí en Veracruz Comparen, excelente Ya comí carne, comí mariscos Me invitamos ahí al Prime Está bien chido El Carranza Prime Un corte bien sabrosote Y luego fuimos a comer Mariscos hoy A la Origa del Mar Deliciosos Una chulada comer a la Origa del Mar La verdad no tienen Esa Esa sensación tan sabrosa De la marea Me estaba reseteando Acabé de comer Me estaba quedando dormido Ahí la maca Platícanos de la gira Que estás haciendo Hoy estamos Le demos un intermedio A la gira de Estados Unidos Nos volvemos a regresar Y luego Vamos a este fin de semana A Oklahoma Y a Dallas Y luego regresamos a México Unas fechas pendientes Todo el mes de septiembre Vamos a estar aquí en México Cada vez pasaste en el sur Haciendo show Si La verdad que si Hay plazas que nunca había pisado Y ahorita con todo esto De las redes sociales Y con todo lo que se ha hecho Un boom Un brinco diario Y nos ha ayudado mucho A llegar a muchos lados A muchas partes De todo el país Y de Estados Unidos Canadá Y de Centroamerica La pandemia no te mernú En cuanto a tus Eh Fíjate que dije a la gente Hoy en la pandemia Le dije Pues me sobró dinero Ojalá vengan dos pandemias más Para que se me acabe Nada No, no, sí Me aburrí mucho Fíjate que me aburrí Bastante la pandemia Yo casi nunca había estado Con mi familia De hecho no conocían a mis hijos Este Y una vez Bueno, la pandemia Fue tanto el tiempo Que estuve ahí Porque fue un año Que no hubo días más Estaba todo Que brinco diario Porque Bueno Una porque Me acuerdo Cuando me preguntaron A mi Como me iba a poner De payaso Yo dije Puse un ejemplo Y yo Me voy a poner Cepillín Y luego Obvio que Cepillín Era el racer En ese tiempo Y una amiga me dijo Brinco diario Ser como héroe Y ahí me gustó La frase Brinco diario Me llamaba Un tiempo que me llamaba Brinco diario Y por las noches Ganastienes Y brinco diario Lo usaba Para show infantil Y el de ganastienes Para show De gustos Pero la gente Me identificaba Más como Con el Sientes que De repente Ha sido Un gesto De los payasos Ya irreverentes Sí Dígate que Bueno En Nuevo León Yo fui uno De los que Empezó A decir Cosas malas O maliciones Porque un payaso Respetaba mucho Su zona de confort Eran muy blancos Eran muy blancos Como Hayamos De los chichavines Todo eso Y así Payasónicos Eran muy blancos No se salían Del tema Y yo fui el que El irreverente Que llegó A De odontología Que le echaron Muchas ganas Yo tuve que esperar Para ver Todo esto Que estar aquí Todos ustedes Yo tuve que esperar Más de mil Cinco años Más de mil Cinco años Para ver todo esto Para tener la atención De la gente De público Y de los medios 25 años Estar ahí Que he hecho Por su lado De ese De ese De ese ¿Tadigo? No recuerdo el nombre Y baila como Mijera Montes Alejandro Suárez De él Yo de chiquito Porque voy a mucho De cargar Y de ahí Borritos Y también Un payaso Y no sé Que trae un borrito Igual No igual Pero con borrito Igual Para no usar peluca Porque la peluca Y luego aquí Sin clima Y todo Pero no bailas Como llenamontes No bailas Como llenamontes A veces Me falta el pedorro Mijera ¿De qué año? No se puede ¿Cuánto tiempo Es lo más Que has durado Maquillado Maquillado En aquellos años Bueno Cuando hacía Chupriados Me encantaba Maquillados Muchísimas gracias Gracias por estar aquí En esta noche Espero que se lleven Un poquito Un recuadito De ahorita De la entrada De cómo me recibe La gente Y todo Y bueno Gracias a ustedes Que todos Que nos hacen fuerte En las plataformas Y hasta La herramienta Abreta Muchísimas gracias Abreta 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 Gracias.